Para continuar entonces con la base de nuestra materia, habíamos concluido con lo que era la patología anorificial. Hoy vamos a empezar a tocar temas que son los más comunes, si va a haber términos, son los que ustedes van a ver en su vida cotidiana como médicos generales, acerca de lo que es la patología torácica, sobre todo a lo que corresponde a lo que ustedes van a poder realizar en relación a tratamientos, como es la patología referida a la cavidad pleural. Como ustedes saben, la cavidad pleural es una cavidad virtual que está formada por las dos pleuras, tanto la pleura visceral como la pleura parietal. Hacen un espacio virtual que tiene, lo más importante es el intercambio de líquidos, el intercambio de líquidos que se absorben y se va a eliminar por los mecanismos de la respiración. Y además, o sea, por una gradiente de presión, normalmente la cavidad pleural tiene una presión de menos cuatro, que es lo que habitualmente determina esta gradiente de presión, o sea, la absorción de líquidos para su eliminación por el proceso de respiración. Así establecida la pleura es asiento de varias patologías que nosotros hemos visto en principio cuando hablábamos de lo que era trauma, habíamos hablado del trauma torácico, ¿no es verdad? O sea, que ocurría en el ABCD de lo que es el trauma en general. Hoy vamos a tocar un tema que está mal nombrado, o sea, que se conoce con el nombre de neumotórax espontáneo. En medicina no hay nada espontáneo, tiene que, todo tiene que tener una causa y efecto, ¿no es verdad? O sea, pero con el transcurso del tiempo se ha ido nombrado como que si fuera un neumotórax que aparece así de por sí, pero no es como describe así su título, neumotórax espontáneo. El neumotórax espontáneo, como es un mal dicho espontáneo, es la presencia de aire en la cavidad pleural, presencia de aire que se puede deber a varias causas. Como ven, ya tiene una causa, no puede ser espontáneo, y la mayor parte de las causas son causas propias de lo que es el pulmón en general. O sea, la cubierta que tiene, o sea, del parénchima pulmonar que está cubierto por la pleura visceral. Dentro de esas causas tenemos, dentro de esas causas que representan el neumotórax espontáneo, debemos decir que el neumotórax se clasifica, el neumotórax más llamado espontáneo, se clasifica el neumotórax simple y el neumotórax sintomático. El neumotórax simple está producido por pequeños quistes que generalmente aparecen en los vértices pulmonares y es propio de personas jóvenes o personas ancianas que tienen una constitución física longilínea, son aquellas personas delgaditas que pueden provocar estos quistes a nivel del pulmón que se conocen como los quistes congénitos, que son los quistes de Miller y los quistes de Kajegard. Estos quistes son congénitos, son quistes también conocidas como el nombre de bulas, bulas o quistes pulmonares. Entonces, estos dos son congénitos y aparecen los quistes de Fischer iguales que son quistes adquiridos. Entonces, estos, los primeros son congénitos y los segundos son adquiridos. En cambio, el neumotórax espontáneo, sintomático, si va a determinar, está producido por enfermedades propias del pulmón, como ser, por ejemplo, el endicema pulmonar, puede ser la tuberculosis, puede ser una neumonía. Que en su evolución, estas pueden romperse, pueden romper el parenquipan pulmonar y determinar la salida de aire a lo que es la cavidad pleural. Lo propio ocurre cuando se rompen estas bulas o quistes, se produce presencia de aire a nivel de lo que es la cavidad pleural. Así está establecido lo que es el esmal llamado neumotórax espontáneo. Ahora bien, de acuerdo a su producción, estos tendrían, o sea, se producen en general por la ruptura, como les digo, y puede ser, inclusive lo que es las bulas o lo que es, se pueden romper en forma espontánea sin esfuerzo alguno. Y puede aparecer que el paciente esté durmiendo y se rompan y provoca la sintomatología determinada. Entonces, el paciente se va a asustar porque la verdad es que de pronto aparece con dolor, un dolor que, este dolor es un dolor agudo que aparece en el hemitórax anterior o en el hemitórax lateral, o sea, en la parte lateral del tórax correspondiente. Este dolor provoca disnea, ¿por qué? Porque hay escape de aire del pulmón, entonces hace la actividad pleural y va a aparecer el paciente con dolor y disnea, que son los síntomas principales de esta patología, cualquiera sea la causa. Entonces, pero, y a veces puede provocarle un acceso de tos al paciente, puede tener tos propia, o sea, sobre todo en el sintomático, que tiene patologías que son, esencialmente, que pueden provocar este síntoma que es la tos. Cuando evoluciona, o sea, sobre todo los hemotórax espontáneos sintomáticos, pueden evolucionar inclusive con fiebre, no así el que se produce por las bulas o quistes que se producen a nivel del pulmón. Entonces, esos van a ser los síntomas por los cuales va a acudir el paciente. Se va a asustar porque va a aparentar ser un infarto agudo de miocardio por el dolor agudo que presenten en el hemítorax, sobre todo en aquellos que son del lado izquierdo. Entonces, esos pacientes acuden con esa sintomatología a la consulta. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico? El diagnóstico va a estar basado sobre todo en la clínica, ¿no es verdad? Entonces, vamos a hacer la clínica correspondiente del paciente, donde nos va a llamar la atención en cuanto se respecta a la percusión, a la palpación y a la auscultación. Usted va a presentar una triada simptomática que se conoce como la triada de gaillard. La triada de gaillard que dice que a la palpación existe disminución o abolición de lo que es la pectoria, lo que es áfona, o sea, lo que es lo que hemos conocido, no es verdad lo que aparece en relación a lo que cuando se palpa, desaparece por la presencia de aire que, bueno, está presente en el que es el neumotórax. En segundo lugar, a la percusión va a haber timpanismo. Entonces, timpanismo lógico por la presencia del aire en la cavidad pleural. Y en tercer lugar, va a ser disminuido o abolido en el lugar donde está presente el neumotórax del murmullo vesicular. Esos son los tres elementos que nos van a llevar al diagnóstico propio de lo que es el neumotórax espontáneo en general. Ahora bien, ¿cómo confirmamos nuestro diagnóstico? Con nuestro diagnóstico vamos a confirmar a través de la, sobre todo en la parte de tórax, a través de una placa simple de tórax. En la placa simple de tórax nosotros tenemos los dos pulmones de esta forma y aquí tenemos la cavidad pleural. Si nosotros nos ponemos a pensar, aquí tenemos la clavícula, las dos clavículas. Entonces, para radiología existen tres grados de neumotórax espontáneo y el neumotórax en general. El borde de la clavícula, ¿no es verdad? Aquí está la clavícula. Entonces, trazamos una línea media en la clavícula, en la clavícula, ¿sí? Una línea media medio clavicular. Cuando el neumotórax es de primer grado, el muñón del pulmón, o sea, el pulmón se va a retraer hasta lo que representa ser la mitad de la clavícula. Entonces, ese va a ser un neumotórax de primer grado. Entonces, el pulmón se retrae hasta la mitad de lo que es, o sea, la línea media clavicular. Perdón, me he equivocado, o sea, no. Desde el borde, desde la punta del que se llama de la clavícula hasta la mitad de esta línea, hasta la mitad de esta línea es el neumotórax de primer grado. El de segundo grado va a ir hasta la mitad justamente de lo que es la línea medio clavicular, ese es el de segundo grado. Y el de tercer grado va a ir por dentro de la línea medio clavicular. Repitiendo entonces, desde lo que es la punta de la clavícula hasta la mitad. De la línea medio clavicular es el neumotórax de primer grado. El de segundo grado en la mitad de lo que es la línea medio clavicular y por dentro de la línea medio clavicular el de tercer grado. Entonces, de esta forma está clasificada el neumotórax en la parte radiológica. Una vez que tenemos nosotros el diagnóstico, o sea, a través de la radiología, podemos nosotros realizar tomografía, podemos hacer otro tipo de estudio como es la necesidad magnética. Pero en radiología, en tórax es esencialmente vital para hacer el diagnóstico de lo que es un neumotórax. Una vez diagnosticado, nosotros vamos a proponer el tratamiento correspondiente y dentro de ello el tratamiento va a ser realizado de acuerdo al grado de retracción pulmonar. Si es de primer grado, entonces podemos observar, el paciente puede ir con reposo absoluto, nada más que con reposo y hacer una expectación armada. En el primer grado, cuando no se resuelve en tres o cuatro días, o sea, no se restituye ad íntegro, o sea, el pulmón no se expande totalmente. Y en el de segundo, en el primer grado que no se restituye el segundo grado, podemos realizar una tóraxocentesis a través de la punción torácica, que ustedes ya saben que se realiza en la línea medio escapular en el noveno espacio intercostal, perdón, noveno espacio intercostal. Entonces, a ese nivel hacemos la punción correspondiente para evacuar el aire contenido en el espacio pleural. En cambio, si esto es persistente y es un neumotórax de tercer grado, aquí tenemos que hacer el uso de un avenamiento pleural. Entonces, colocamos un tubo pleural, como ya saben, se coloca entre el cuarto y quinto espacio intercostal, línea medio axilar y además conectado a una trampa de agua, o también conocido también como un frasco. Ese es el tratamiento que vamos a hacer frente a la presencia de un motórax espontáneo. Es una patología aguda, donde son adecuados para poder realizar el tratamiento correspondiente. Bien, otra patología que también resulta ser importante en relación a lo que es la cavidad pleural va a ser el derrame pleural. Como su nombre indica, el derrame pleural representa, es la presencia de líquido en la cavidad pleural. Este líquido se puede subdividir en dos tipos. Pueden aparecer los trasudados y los exudados. Los trasudados se producen por una alteración de la presión hidrostática. Normalmente, los capilares tienen la virtud de eliminar líquido hacia la cavidad pleural y las microvelocidades hacen que se absorba. Cuando hay un desequilibrio en el proceso de absorción, sobre todo a través de las microvelocidades que representan el proceso de absorción de las pleuras, sobre todo la pleura parietal, se produce lo que es un trasudado. Y generalmente está producido por enfermedades sistémicas. ¿Qué enfermedades sistémicas? Tenemos la cirrosinfática, la insuficiencia cardíaca, tenemos el síndrome nefrótico, que puede provocar la presencia de un derrame pleural como tal. Entonces, esas son las patologías propias que van a provocar la presencia de exudado y determinar lo que es el derrame pleural como tal. Y tenemos los exudados. Estos, los exudados en general, son aquellos que en su composición van a tener presencia, sobre todo de proteínas. Se produce una alteración de la presión oncótica a nivel de lo que es la absorción, a nivel de lo que es las microvelocidades de la pleura. Se produce un aumento del paso de las proteínas hacia la cavidad pleural y no existe un proceso de absorción. Entonces, va a ocurrir de que se va a producir lo que se conoce como el exudado, como el exudado. Característicamente, este líquido es un líquido que fácilmente, si nosotros extraemos este líquido para el diagnóstico, va a coagular. Es un líquido que coagula proteínas. Los exudados generalmente están dados por patologías propias de la neumonía, la fibra, la patología oncológica. O sea, la presencia de tumores metastásicos o tumores primarios que se producen a nivel del pulmón. El 75% se producen por la presencia o que tienen un origen con como sean las patologías infecciosas. Ahora bien, debemos decir que una característica especial es que los exudados se presentan en un solo lado, o sea, se presentan en una sola cavidad pleural, ambas cavidades pleurales. Como ven, entonces, son dos patologías importantes que nosotros debemos tomar en cuenta, referidas a lo que es la presencia del líquido a nivel de la cavidad pleural. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No tienen preguntas. Bueno, nos vemos el próximo lunes, entonces, con ustedes. Y buenos días, Robert. Hola, doctor. Hola, doctor.